Come and Come and es la última película del galardonado actor Joaquín Phoenix y del director Mike Miles. Y para ser breves, la película se resume en una metáfora de la amistad, empatía y comprensión de un ser humano a otro más pequeño. Todo comienza con Johnny, un director de documentales algo solitario interpretado magistralmente por Joaquín Phoenix, el cual tiene un nuevo proyecto donde investiga qué piensan los niños del futuro del planeta. De repente, su hermana, con la cual casi no habla, le pide ayuda para que cuide de su pequeño hijo mientras ella va unos días a ayudar a su expareja y padre del niño que sufre de bipolaridad y se encuentra en un episodio maníaco depresivo. En el proceso, la relación entre sobrino y director se vuelve muy sensible, ya que Jesse es un niño muy inteligente que puede abordar pláticas desde lo existencial hasta lo conspiranoico. Y en cualquier momento puede poner incómodo a cualquier adulto, ya que de alguna manera el pequeño no tiene filtros para decir la verdad de lo que sabe y de lo que piensa. La película está filmada en blanco y negro para que de esa manera el único foco de atención sean los personajes. Y es sorprendente cómo un niño menor de 10 años como el actor Woody Norman puede transmitir tan orgánicamente sus pensamientos frente a la cámara sin que parezca que está actuando. Joaquín Phoenix, por su parte, nos da una lección otra vez de actuación, siendo esta vez el cuidador y observador de un niño que en veces es como un ángel y en otras compulsivo como un demonio. El solitario director de documentales hace un gran esfuerzo por entender el comportamiento de este pequeño a pesar de que a veces lo saque de sus casillas y en otros momentos se maraville viéndolo conocer el mundo y apreciar los sonidos del mismo mientras le presta su equipo de sonido y su micrófono. Demostrándose a sí mismo que el amor y la empatía pueden crear un puente muy interesante con un ser que parecería lejano y alienígena en un mundo de adultos que lo cree saber todo. Johnny, en lugar de comportarse como un adulto autoritario, se hace amigo del niño durante esos días. Esto le da a Johnny una comprensión mucho más amplia del complejo trabajo de una madre al cuidar a un niño que piensa y actúa casi como un adulto, pero sin perder esa inocencia y verdad que caracterizan las palabras y los actos de un niño. La película está llena de relatos de varios libros que le va leyendo Johnny al pequeño y cada uno está puesto ahí para acordarnos que a la vida no solo venimos a trabajar, pagar cuentas o siempre tener un corazón de hierro frente a nuestros semejantes solo por parecer fuertes. Relatos como Star Child o las preguntas que el documentalista le hace a los niños acerca del futuro o de cómo ven el mundo podría cambiarte la visión de lo que piensas si ves esta película en el mood y en el momento adecuado. Definitivamente no es una película que puedan disfrutar todos, pero si eres lo suficientemente sensible verás aquí una relación de empatía con grandes mensajes que te pueden abrir los ojos para entender mejor a aquellos que les heredaremos el mundo en vez de simplemente verlos como bichitos raros y ni siquiera escuchar su opinión. Destaca mucho la paciencia del personaje que hace Joaquin Phoenix con Johnny ante un niño que podría sacar de quicio a cualquiera, incluyéndome. Ya que pienso que no cualquiera resiste que un pequeño te levante la voz en frente de todos o escape en medio de la muchedumbre sin recibir un severo castigo y aún así aguantar y comprender a ese pequeño y extraño que ahora ocupa parte de tu vida. Esta película no intenta educar al espectador para decirle cómo o de qué manera debe educar o guiar a un niño para que pueda crecer de alguna manera más sano o en un entorno mucho mejor. Sin embargo, sí nos regala muchos momentos bastante orgánicos de reflexión hacia la vida misma y el recuerdo de algo que fuimos alguna vez en la infancia. Mi calificación para esta cinta de la productora tan polifacética A24 que normalmente nos trae películas muy extrañas como Midsommar o Lamp y que ahora nos trae este drama llamado Come On, Come On es de 7.8, 7.8 de calificación y sí, definitivamente Joaquín Phoenix nos regala otro pedazo de actuación pero no solo él sino también este niño increíble Woody Norman que bueno pues hace una de las mejores actuaciones que yo he visto de un adulto y un niño juntas. La verdad no se la pueden perder, es una película muy muy bonita, muy orgánica que seguramente será de las más reflexivas del 2022. Muchísimas gracias a todos los que vieron este review no olviden suscribirse si les gustó además compartirlo en sus redes sociales, en Whatsapp para que vayan a ver esta película al cine o también por supuesto esperen a que esté en alguna plataforma de streaming recuerden que tengo más redes sociales también en donde publico cosas completamente diferentes en Instagram estamos publicando cosas del día a día cosas que comemos, viajes, etc. y en Facebook hago gameplays de videojuegos y también por supuesto platico con ustedes en vivo y bueno pues les doy mi primera opinión directamente desde el cine así es que si quieres seguirme en Facebook o en Instagram ahí te dejo las redes sociales abajo en la descripción muchísimas gracias por ver este video, por compartir y si gustas apoyar con un super chat te lo agradeceré mucho ya está activa la opción del corazoncito por si te gustó este video y quieres que yo siga haciendo este tipo de reseñas te lo voy a agradecer que la urin presencia esté con ustedes yo soy Inés y nos vemos en el próximo REVIEW ¡Gracias!